Bueno, estamos en Collado de la Vera, en el paraje Las Pilas, y vamos a ir a verlo, como se puede ver. Mirar qué paraje más chulo, una zona de baño, una zona sombría, tiene un agua bastante buena. Pero hoy no vamos a ver lo que es lo bonito de la zona. Vamos a ir a ver, allí al fondo se ven unas pequeñas cascadas que se deben a una presa que cruza el cauce de la garganta. Este paraje se llama Las Pilas y está dentro de la garganta de Pedro Chate, de Jaraí de la Vera. Así que nos vamos a acercar allí para ver el problema que tiene aquella presa con las especies acuáticas ligadas a los cursos de agua, como serían la trucha común o el barbo que habita estas aguas frías y cristalinas de aquí. Sígueme y vamos a ir a verlo. Bueno, pues lo que hablaba antes era precisamente de esta presa que tenemos aquí. Y la he estado viendo un rato y no tiene ninguna escala para peces o ningún sistema en el cual las especies acuáticas como la trucha o el barbo puedan remontar aguas arriba para completar su ciclo biológico, debido a esta infraestructura hidráulica de hormigón de cemento. Y además, al tener tanta pendiente a los peces, les cuesta mucho remontar impidiéndoles que se reproduzcan o el éxito de las poblaciones que tenemos aquí. Porque al estar esta barrera, ese es el problema, que impide que suban y se fragmenta el hábitat de las truchas o de los barbos, incluso de los cachuelos. Sobre todo de las especies que necesitan subir a hacer las fresas, a la reproducción, en las partes más altas de los cauces del agua, en la zona donde tenemos más arena. Porque es el sitio ideal para poner ellos los huevos. El otro día estuve aquí por la tarde, después de una tormenta, y observé justamente aquí una gran cantidad de truchas saltando para remontar. Y no eran capaces de subir. Les costaba mucho debido a la inclinación que tienen. Como medida de mejora que se debería de hacer y no dejarlo así, abandonado, sería realizar una pequeña escala para peces. O, en vez de que tenga tanta pendiente esta zona, hacerla con menos pendiente y así los peces van a poder remontar muy fácilmente. Pero bueno, esto es a pequeña escala. Si lo comparamos con una obra grande como las del Tajo, las de Iberdrola, esos pedazos diques que hay ahí para producir energía. Que eso sí hace mucho daño porque secan los ríos, como habréis visto en estos últimos días en Monfragüe. Encima ahora que es la época de máximo turismo, cuando está la berrea, que se benefician muchos pueblos de allí. Y eso también habría que analizarlo. Pero esto es algo más a pequeña escala, aunque también hace daño a los peces. Pero sí que se podría realizar esta mejora, ¿no? Lo que es hacer una pequeña presa de algo más de un metro y con que tenga un poquito de pendiente y baje el agua, los peces remontan sin ningún problema. Además, aguas arriba de aquí, está el lago de Jaraí, que hay una escala de peces. Lo veo un poco tontería, que hay una escala ahí arriba, cuando aquí no hay ninguna escala para que puedan subir. Entonces, se fragmenta el hábitat. Y ahora vamos a seguir por aquí. Os voy a enseñar un poco lo bonito que es el bosque en la parte de encima de esta pequeña presa. Como el agua queda ahí acumulada, se ha formado una pequeña poza que está muy chula para ver. Y esto es todo. Vamos a seguir hacia arriba para que lo veáis.